Música Yo les quiero decir Es una experiencia Que me pasa a un familiar Mi hermano Ha perdido Navidad Solo en la calle Sin que nadie lo supiera Con su voz lo cogió De esa gente lo escuchó Y por eso Él no está conmigo Estamos todos heridos Con la muerte De mi querido hermano Dios quítame ese dolor Hoy Sé que no tengo que vivir De esa manera En la calle eternidad Solo por hoy Yo no quiero ver Me quiero enrogar Yo no quiero morir Yo no quiero ver Si te voy Yo no quiero ver Si te voy Me quiero ver Yo no quiero ver Con la insanidad Nadie quiere más Lo que aquí queremos Es lo que nos queda Y ahora Ya han olvidado mi vida Porque me han dado Otra oportunidad Y yo Estoy aprendiendo Un día de aprender Solo por hoy 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 No впереди la vida Con la vida Solo por hoy Solo por hoy Solo por hoy Solo por hoy Yo cuento ¡Gracias a Dios! 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 ¡Gracias a Dios!